¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Lunes, estamos arrancando una nueva semana, por supuesto, con toda la información acerca de las condiciones meteorológicas, porque hay varios sistemas que continúan afectando a nuestro país. Tenemos a dos canales de baja presión, el primero de ellos desde el noroeste hasta el occidente, el segundo se está prolongando desde el oriente hasta el sureste del territorio nacional. Y estos sistemas, a su vez, están interactuando con la onda tropical número 19 que se encuentra frente a Guerrero y la número 20 que se está aproximando a la península de Yucatán. Y todo esto va a estar reforzando la entrada de humedad que proviene de ambos océanos, generando lluvias bastante fuertes para algunos sectores del occidente y del centro del país, de moderada fuerte intensidad para el oriente, el sureste y la península de Yucatán. Y en nuestra región del noroeste mexicano también hay presencia de precipitaciones de ligeras a moderadas que vienen acompañadas de actividad eléctrica. Tenemos sobre las aguas del Océano Pacífico la depresión tropical número 5E de la temporada, pero se encuentra muy alejada del territorio nacional, a más de 1.100 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y no está afectando a nuestro país. Esta mañana en Tijuana 20 grados, Chihuahua amanece con un cielo mayormente nublado y en Monterrey tenemos 23 grados centígrados. En la Perla Tapatía una temperatura actual de 16 grados, hacia el centro de nuestro país 14 grados centígrados en la Ciudad de México. Oaxaca amanece con un cielo totalmente cerrado y entre Tuxla y Mérida tenemos condiciones de cielo de mayormente despejadas a mayormente nubladas. En este momento sobre nuestro estado, temperaturas que ya están superando los 30 grados centígrados. Tenemos valores actuales que están cambiando desde los 30 hasta alcanzar los 32 grados a la sombra. El día de mañana en Navojoa vamos a amanecer con 26 grados. Por la tarde la máxima va a estar alcanzando 38 grados centígrados y se va a estar presentando una condición de cielo totalmente nublada. Ya para Ciudad Obregón, Sonora, se prevé que en el transcurso de los próximos cinco días vamos a amanecer con temperaturas que no se van a estar mostrando tan altas. Van a estar cambiando entre los 25 y los 26 grados. Y para la tarde vuelve el calor con máximas que van a estar alcanzando hasta los 39 grados centígrados. Sobre Guaymas se prevé que el día de mañana vamos a amanecer con una temperatura de tan solo 28 grados. Ya la máxima por la tarde va a estar alcanzando los 34 grados centígrados. Y aunado a esto se va a estar presentando una condición de cielo parcialmente despejada. Mientras que en Hermosillo se prevé que los próximos cinco días los valores mínimos de temperatura van a estar cambiando entre los 27 y los 29 grados. Y las máximas van a estar alcanzando hasta los 41 grados centígrados. Condiciones de cielo de parcialmente nubladas a totalmente cerradas. La fase lunar se mantiene como cuarto menguante. Salida de la luna 21 horas con 26 minutos. Puesta 8 horas 50 minutos. La salida del sol se registró a las 5 de la mañana 36 minutos. Y la apuesta se prevé a las 19 horas 16 minutos. Con esta información me despido deseándoles que tengan un excelente inicio de semana.